Esloras, vas a ver barcos La 209, Wakemaster, esa es una embarcación pensada para hacer deporte náutico Si bien es muy amplia, tiene muchos lugares de guarda Está pensada para los deportes náuticos Con una capacidad de hasta 8 personas Tiene muchos lugares de guarda, la embarcación, mucha comodidad La puerta entre parabrisas es muy amplia para pasar Es una lancha que tiene un confort muy importante Y es una línea muy deportiva y atractiva Ya pensada para gente más joven Es un segmento que es uno de los más buscados en este momento La tendencia es ese tipo de lanchas de 21 pies Lo que la distingue la embarcación es primero sus líneas Estéticamente su diseño exterior es muy atractivo La línea de botazo que hay hacia popa Con las planchadas ya incorporadas, no es algo agregado La hacen mucho más buscada por ahí que otras de su segmento La proa, la proa tiene mucho más espacio Y una profundidad para las personas que van a bordo Que te da mucho más seguridad Es una embarcación, tiene muchos detalles, mucho trabajo En esas pequeñas cosas que después la gente cuando se sube lo nota El interior de esta embarcación viene en varias versiones La que estamos probando acá es la versión deluxe Con dos butacas giratorias Tiene un sillón grande en popa Que entran tres o cuatro personas Tiene un guarda esquí Que entra en una tabla de wayboard Hasta con las botas puestas adentro En proa tiene sillón de asiento de cenú Con apoyas paldas Que también son lugares de guarda Una conservadora Coleman De 48 litros y embutidas Ya incorporada en la embarcación Todo sale de línea Tiene luces LED, interiores, azules Barra de esquí, escalera en popa Y también una escalera en proa Bueno, esta tiene una escalera asteriscópica de tres escalones Hacia proa Que queda a la medida justa Si uno llega a la costa, a la arena Podés subir y bajar por ahí Así que bueno, tiene varios detalles Tiene un sillón lateral que se extiende Para abordar Tiene un tapizado que se esconde Para no tener que pisarlo y maltratarlo Bueno, tiene puerta entre parabrisas Para no pase el viento Por ahí a la tarde uno cuando vuelve navegando Que ya se pone fresco Bueno, tenés una puerta entre consolas de acrílico Que no te permite que pase el viento Estédio incorporado con parlante Bueno, muchos detalles Bomba chica automática Viene muy completa de serie Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Bueno, en esta embarcación Se puede instalar motores hasta 250 HP En esta oportunidad la estamos probando con un Mercury 150 HP Cuatro tiempos nuevo De tres litros Es un motor que para la embarcación anda excelente Se puede poner más potencia La lancha realmente no lo pide No es algo que lo exija Es un motor que anda muy bien Estuvimos midiéndola Y está a 77 kilómetros de velocidad final 45 velocidad crucero O sea, estamos... Una embarcación que está muy bien Es muy armoniosa con un 150 ¿Qué es lo que se llama Campanili? Exactamente Es un constructor de embarcaciones de hace 80 años Es una marca líder Es primera marca Tienen toda la tecnología puesta En estas embarcaciones encima Sea en construcción, en diseño Las terminaciones Y bueno, vienen apostando muy fuerte Así que las embarcaciones están saliendo Con un nivel de embarcaciones importadas O sea, no tiene detalle No hay nada que observarle Son embarcaciones muy, muy buenas La lancha la estamos comercializando En nuestro local de Arroyo Seco Sobre autopista En nuestra marca es Nauti Store Y estamos trabajando todo Rosario y Zona Agarramos la representación en este último año Y bueno, lo estamos trabajando a full Estando presente en... Bueno, salió el salón náutico La muestra náutica en Rosario La llevamos ahora con ustedes Y están dando el impulso a estos modelos Que realmente renovaron el diseño de la marca Y bueno, apoyando esta apuesta Que está haciendo la del astillero A hacer embarcaciones de otra envergadura Con una calidad y con mucho detalle Que es lo que la gente busca Todo ese accesorio, ese agregado El tomo USB Todo eso que uno dice Mirá que bueno que esté Bueno, le están poniendo todo Y es algo que está destacando Entre otras embarcaciones del segmento Mirá, estas embarcaciones particularmente La 209 es un modelo Que la gente que las conoce Va y la ve, la compra Literalmente todo el cliente Que ha llegado a nuestro negocio Que está viendo la ancha del segmento Termina tomando la decisión De comprar una Campanile 209 Porque tiene mucho, mucho para brindar Vos te subís a la lancha Y siempre encontrás algo nuevo que tienes Siempre un accesorio La robustez La gente sale a navegar Y te llama después y te dice No, me agarré una tormenta, una rosca Y la embarcación está muy sólida ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Y después de una fantástica Jornada de grabación En las aguas del río Paraná En Rosario Pasamos a las conclusiones finales En Esloras Mencionando antes Las principales características De esta Campanile 209 Wake Master Vamos a hablar de la eslora La misma tiene 6 metros con 10 Con una manga de 2 metros 40 Tiene un calado de 35 centímetros Un peso sin motor de 1100 kilogramos Y una potencia de hasta 250 HP En cuanto al tanque de combustibles De 100 litros Y cuenta con una habilitación Para 8 personas Esta Wake Master Perteneciente a la serie Premium Del catálogo de lanchas Del astillero cordobés Combina la elegancia Con el atrevimiento En algunas de sus líneas Resultando de esta manera Una embarcación Con mucho estilo y personalidad Pero no solamente eso Sino que trae consigo Un interior confortable Con un amplio sillón de popa Con la opción de prolongarlo Y dejar un diseño en L Para que todos sus pasajeros Disfruten de un paseo cómodo Y seguro En cuanto a sus asientos El astillero ofrece la configuración Con dos butacas ergonómicas Giratorias Con dos posiciones Tanto para timonel Como para acompañante También la opción De una butaca para el timonel Y un asiento a lo largo De toda la banda de babor Con respaldo de dos posiciones El resto Es todo confort Excelentes tapizados Terminaciones Y abundantes lugares de guarda Un fondo de B profundo Ofrece a esta lancha Un poco más de 6 metros de eslora Una suave y eficiente navegación Muy estable Con buen corte de olas Y sin tendencias raras La unidad que estamos presentando En esloras Está motorizada Con un Mercury 4 tiempos De 150 HP Se trata de un eficiente motor americano De 4 cilindros en línea 3 litros de desplazamiento Y un peso de 206 kilogramos Está equipado con una hélice original De aluminio De paso de 18 pulgadas Veamos algunos registros obtenidos Durante un caluroso mediodía en Rosario A 3.700 RPM Navegamos a una velocidad crucero De 27 nudos Al régimen máximo De 5.700 RPM Alcanzamos los 42 nudos El consumo estimado Está en el orden De los 14 litros hora Según, lógicamente Condiciones de navegación Como así también El peso transportado La Campanili 209 Wakemaster Es una moderna lancha open Que se caracteriza Por su diseño elegante El confort a bordo Y las buenas prestaciones A la hora de navegar Además, tiene un plus El respaldo de un astillero Que desde 1940 Fabrica embarcaciones deportivas ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo